qué es lo que hay a mí buenos días estamos haciendo estamos gestiendo mercancías ya que todos los martes se recibe la mercancía que se compran los lunes a su basta y acomodándola ya llevo casi todo el mundo, ¿verdad? falta José Santiago y falta pareja hermano y Oscar si no me equivoco Oscar ya me llamo que se le olvidó pasar la ole esa es la semana que viene no vende eso es un mejor craso no, 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 no le dio zen a la orden ya tú sabes pero aquí estamos poco a poco entonces todos los martes todos los martes todos los martes se recibe la mercancía desde los lechones la habichuela, los sazones los frescos, todo, todo, todo hasta la bombilla, mira hasta la bombilla para los cerdos y nosotros recibimos la compra y que chequeamos cuando recibimos la compra se recibe la compra se recibe que llegue todo completo la orden que tú has hecho los lunes luego se le da doña Dori para que ella verifique los precios que tú le diste y la corteje para la semana próxima pagarle a todos los vendedores y qué pasa si un camión no llega hasta después de las 10 de la mañana si no llega hasta las 10 de la mañana a las 10 y media se devuelve la mercancía se devuelve la mercancía se devuelve la mercancía hay un horario establecido ya todos los martes eso es lo que hay y tú leíste gracia en el día de hoy todos los días todos los días todos los días eso es bien, bien, bien importante pues vamos a seguir vamos a enseñar en el menú el día de hoy ya ven el regulú que yo tengo aquí en el almacén una de las cositas que también he estado viendo esto que están viendo aquí por ejemplo esto son bombillas ahora para esta época nosotros tenemos que también verificar todo el inventario que no tan solo tiene que ver con la comida sino también con lo que tiene que ver con el mantenimiento del negocio como por ejemplo que empieza el primero de junio la temporada de huracanes, ¿verdad? tenemos que verificar buenos días doña Nori, ¿todo bien? está chequeando precios, pagando y todo eso, ¿verdad? y comiéndose esa china ¿le diste gracias a Dios el día de hoy? seguro, muchacho seguro, muchacho a las 2 de la mañana tú estás como excel, Dios mío ok, verificamos desde las bombillas obviamente nuestro inventario hasta todo lo concerniente a la planta bien importante ¿no está entregado el croissant todavía? yo tengo yo tengo que yo tengo que verificar algo no, hicieron una de acá y estaba ocupada de este mamita pero ok, dale te entregaselo por favor pues lleva ratito, please también tenemos que estar verificando todo eso ok, porque el cliente no puede esperar tanto ok nosotros cogemos llenamos el tanque de diésel verificamos todos los filtros que tengamos por lo menos por lo menos por lo menos entre 10 a 15 filtros de cada de cada o sea, de cada cosa que hace falta filtro de aceite filtro de diésel y filtro de aire y los tenemos en inventario y se le da mantenimiento a la planta más de lo común la idea de eso es si pasara algún evento y no lo quiera esa es nuestra alma ahí es que nosotros ya tú sabes esto está como que vacío todavía blanquita esto aquí que tenemos aquí hoy aquí tenemos nuestra modelo blanquita o la blanquita como está ella se ríe y seis tos llame malanga guineo de fulgencia guineo de fulgencia pasteles patata patata falta la yuca de sel la yuca que más que vaya ahí la bolsilla la longaniza falta la bolsilla sin sangre ay dios mio, esto estábamos más lentos vistecito el cebollado eso es lo que hay miente esto se come con arroz blanco y se hace un poquito de churita ese caldito de churita porque el caldito del bistec no puede faltar ahora bien cuando hay un manposteado como este ya es otra cosa aquí tenemos no esto es lasaña esto es lasaña esto es lasaña aquí tenemos lasaña nosotros no la hacemos por lo menos maría la hace porque aquí tenemos dos tipos de lasaña la que sea maría y la que sea sel ok esta se hace con tres quesos y carne molida arroz blanco habichuela nuestra modelo ya parece que renunció el pavito asado y el personaje principal hasta ahora no ha llegado aquí doña maduro me está dando la va a enseñar la bichuela la chinita eso es china normal mandarina pero está grande 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 qué rico eso es el que las bichuelas se comen solo mira qué rico espectacular 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 un gajito para que lo pruebe como diría excel la misma naturaleza cuenta de la gloria de dios pésamelo como ahora estamos aquí hablando con nuestra gente pues ya saben tú que tienes cómo esta es mi bombillita o me vas a ir a comprar así tomás ok para que mira nosotros cogemos para que el lechón mira esos perros bendito se dañó la bombillita y ahora blanquita la va a arreglar porque blanquita es aquí de todo vamos a ver si maría tiene algo en el en el la cocina para entonces acabar esto aquí y dejarlo aquí para que ustedes sigan por ahí bregando por aquí viene doña sonia cómo es sonia qué sonia noemi santiago contrera gente gracias a dios sonia importante aquí tenemos la bolsilla y la yuca de excel que está que estilla que más tenemos por ahí maría que más tenemos por ahí arroz con gandules mire 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 qué espectáculo mire qué espectáculo mi gente ya las aceitunas de caldito no sácar a bailar sácar a bailar sácar a bailar y todo este sonia le historia ay dios mío esta tata tata seguimos pidiendo por colombia ok por favor que las cosas se mejoren allá pidamos oraciones por su paz y vamos ya tú sabes para adelante siempre aquí tenemos a doña noria martín y los nietos de doña blanquita blanquita diario